¿Vale? Bueno, voy a empezar como a hilar los conceptos de los que nos habló Mauricio y cómo los aplicamos nosotros desde Isotulce. ¿Vale? También van a ser partícipes en no solamente a nivel de espectador de la plataforma, sino también en el interior. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Había un concepto muy importante que para mí es como el más general del que hablaba Mauricio, que es la nube. ¿Vale? SG Innova ofrece soluciones que se encuentran y cuando digo soluciones se van a dar cuenta por qué. Porque no es únicamente la plataforma web, sino otras plataformas que facilitan y que simplifican muchísimo la gestión. ¿Vale? Esto permite que esté en la nube nuestra plataforma, que la interacción de los usuarios se pueda realizar desde cualquier lugar del mundo y como lo mencionaba Marcelo, como lo mencionaba Mauricio, la obtención de la información en tiempo real. Entonces, miren, por ejemplo aquí yo tengo una dirección de página web, estoy en un navegador pues muy utilizado que es Google Chrome y simplemente pues con darle clic puedo acceder. ¿Cierto? No necesito tener una instalación ni nada adicional. Entonces, aquí aplicamos ya el concepto de la nube del que nos hablaba Mauricio. Otro concepto muy importante, la integración. ¿Sí? SG Innova ofrece la posibilidad de integrarse con otras plataformas. Mauricio mencionaba un poco SAP hace un momento, pero también en nuestra misma plataforma podemos integrarnos con directorios activos, que sean una ShuraDev u otros, que nos van a permitir también garantizar un poco el tema de no solo la disponibilidad, sino también la seguridad de la información. Entonces, miren, aquí les voy a hacer un ejemplo. Esta es nuestra página web actual. ¿Listo? Yo puedo acudir a esta opción que dice inicio único de sesión y el sistema, la plataforma pues valida contra nuestro directorio activo y tengo acceso a toda la información o a todos los módulos que puedo tener dependiendo del perfil que me asignen, ¿verdad? Dependiendo de mi labor en la organización. Entonces, vemos cómo aquí se aplica otro de los conceptos de los que nos hablaba Mauricio, que es la integración. Algo muy importante, ¿vale? Que es tendencia que nos facilita la gestión tanto a nivel organizacional como en nuestra vida misma es la inteligencia artificial. Ya tenemos disponibles desde Grupo SG Innova la aplicación de esta inteligencia artificial. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, facilita para ustedes como usuarios finales realizar un análisis de causas, una investigación de accidentes, pero como conocemos la inteligencia artificial, pues tiene amplias aplicaciones. ¿Vale? Yo les traigo aquí, esto lo vamos a hacer en vivo, un ejemplo paso a paso de cómo aplicamos esa inteligencia artificial. Y ese ejemplo paso a paso, vamos a hacerlo, a acceder aquí a nuestra demo. ¿Vale? Y voy a buscar en este caso la aplicación Mejora Continua Asistida. ¿Vale? Es el nombre que hemos denominado acá. Aquí desde esta opción vamos a poder realizar un análisis de producto no conforme asistido. ¿Vale? La inteligencia artificial nos va a ayudar a obtener un análisis más concreto y más enriquecido acerca de lo que pudo haber sucedido. ¿Vale? Para ello, en la parte superior vamos a decir de nuevo y vamos a diligenciar los datos. Este ejemplo, vamos a verlo acá, está enfocado hacia una empresa dedicada a la fabricación de productos para el cuidado de manos y pies, cosméticos en este caso. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros ingresamos a la aplicación, el sistema nos va a solicitar una serie de información o datos de entrada para luego poder revisar ese análisis. Yo los traje acá, pues ya para que sea un poco más rápido. ¿Vale? Entonces, vamos a indicar en qué planta de operación se presenta en este caso, de qué planta se produjo el producto no conforme asistido. El producto no conforme, perdón, ¿vale? En qué fecha se identifica. Como vemos, es de fácil diligenciamiento. Yo puedo incluir los datos, puedo copiar y pegar, como en este caso que los tengo ya en la presentación. ¿Vale? Entonces, cuándo se identificó el producto no conforme, en qué lugar se dio el suceso, cuál fue el proceso o procesos afectados, cuál es la descripción de los hechos. Entonces, acá en nuestro ejemplo es que se presentó, se presentaron unas alergias en la piel de las personas que utilizaron el producto, ¿vale? Es nuestro ejemplo. Podemos incluir también datos valiosos como el costo que nos implica en este caso ese producto no conforme, el tipo de producto. Aquí es importante mencionar que nosotros como plataforma nos adaptamos a la necesidad incluyendo aquellos campos de información que sean propios de sus procesos organizacionales, ¿vale? Esto es simplemente una guía en la forma más completa que podemos encontrar, pero nos adaptamos a lo que usted requiera. Entonces, aquí tenemos tipo de producto, las consecuencias, cuál fue el servicio o producto que se vio afectado, cuál fue el tipo de cliente. En este caso, pues, el cliente final, ¿verdad? Que es quien utiliza el producto. Y también cuáles fueron las acciones inmediatas que se realizaron. Con toda esta información de entrada, aquí yo simplemente le digo aceptar, ¿vale? Y vamos a ver que el sistema se compone de unas etapas, ¿sí? Esas etapas las determinan ustedes. Entonces, aquí tenemos un diagrama que nos va a ejemplificar cuál es el recorrido de ese análisis del producto no conforme. Entonces, ya se realizó el registro y vamos para el análisis de campo, ¿vale? Entonces, me ubico aquí en la etapa, ¿sí? Vamos a ver que encontramos acá un campo, pero dice análisis con IA, ¿vale? Ahí nos está mostrando que está analizando. Vamos a darle unos momentos mientras consulta la información de entrada que le indicamos y vamos a ver cómo el sistema transforma toda esa información de entrada en un análisis de causas súper completo a través de diferentes metodologías. Y, pues, de esta forma nos aporta al trabajo, ¿verdad? Yo lo voy a ampliar. Miren que ya aquí me arrojó los resultados. Voy a ampliarlo un poquitín más. Y vemos cómo realizó un análisis de causas por diferentes metodologías. Entonces, aquí tenemos análisis de los cinco porqués. Entonces, ¿por qué se presentaron afecciones en la piel al usar el producto? ¿Vale? ¿Por qué el producto causó reacciones alérgicas? Entonces, por ejemplo, porque la fórmula, los ingredientes de la crema generaron irritación en la piel, porque hubo una diferencia entre la calidad de los ingredientes utilizados, ¿vale? También nos realiza un análisis, en este caso, a través de la espina de pescado. Entonces, materiales, calidad de los ingredientes, métodos, procesos de control de calidad de los proveedores. Y, de hecho, va más allá. Nos propone cuáles serían esas acciones correctivas y cuál es el plan de acción que podemos implementar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí dice establecimiento de un proceso de evaluación y auditoría de materias primas. Entonces, vemos cómo nosotros desde SGE Innovate ya estamos utilizando esa inteligencia artificial en beneficio de ustedes como organización. ¿Vale? Entonces, ese es un ejemplo allí, como digo, en vivo. Ahora, continuemos con algo muy importante de lo que hablaba Mauricio y era del análisis de datos, ¿sí? En el caso de nuestra plataforma, ofrece soluciones integradas. Van a encontrar desde indicadores, un dashboard y también lo mencionaba Mauricio en su presentación, el tema de los business intelligence, ¿no? Que nos permiten explotar la información, que nos permiten consultarla. Entonces, me voy a ir acá, ¿vale? A través de esta aplicación. Y vamos a empezar a explorar las diferentes opciones que les ofrecemos. Entonces, en primera medida, ¿sí? Como elemento general, los indicadores, ¿cierto? Los indicadores que nos permiten medir el desempeño de nuestros procesos, entre otros, a través de la plataforma. Voy a llevarme acá para que sea más ágil la URL, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de un indicador. Este es un indicador que analiza el nivel de satisfacción del cliente. Entonces, vemos que tenemos unas gráficas para poder ver el desempeño. Vemos que tenemos un espacio donde está el registro de las mediciones y las podemos consultar. Una colorimetría, ¿sí? Y una integración. Es un componente importante de nuestra plataforma. Aquí en este caso, notemos que donde la significancia me da en color rojo, yo puedo darle clic, ¿vale? Y puedo generar, por ejemplo, una gestión de mejora continua, ¿vale? Aquí lo que se me va a desplegar es un formulario para que yo pueda generar una observación, una conformidad. Bueno, digamos que todo se va a adaptar dependiendo de la necesidad que tengan en su organización. Entonces, esta es una forma muy poderosa, ¿verdad? De tener un análisis de datos en tiempo real. También dentro de la plataforma están integrados los cuadros de mando, los dashboards, que de una forma muy, muy visual y muy sencilla nos permiten saber, ¿vale? Por ejemplo, aquí oportunidades, coberturas de capacitación, indicadores de medio ambiente, indicadoras de mejora, de mejora continuo y pues aquí podemos interactuar con esas gráficas, ver un desglose. Ya en función de lo que ustedes tengan en su organización, también puede aplicarse a diferentes unidades de negocio, a diferentes sedes. Entonces, en estas herramientas que ya están integradas, pues podemos tener esa análisis. Importante, que también lo mencionaba Mauricio, poder tener unos datos para tomar decisiones. Es aquí, como aquí tenemos, por ejemplo, los BI, ¿sí? Vamos, voy a entrar acá, permítame un momento. Entonces, los Business Intelligence nos permiten la explotación de esos datos, ¿sí? Y de tener una interacción y una información en tiempo real. Entonces, vamos a mirar acá, por ejemplo, un BI construido para hacer un análisis de una revisión por la dirección, que sabemos que es un aspecto, que es un requisito transversal a las diferentes normas, ¿vale? Entonces, vemos cómo aquí tenemos diferentes opciones para poder hacer un análisis, para poder ver en detalle lo que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos midiendo la eficacia de las acciones, el cumplimiento de objetivos. Si continuamos en la navegación, pues podemos tener un detalle de las no conformidades, en este caso, por área, el presupuesto que se debe invertir debido a esas no conformidades. Son gráficas interactivas. Miren que aquí, yo si le doy clic, ¿vale? Yo quiero ver las no conformidades vinculadas al área de calidad. El sistema actualiza el panel de acuerdo a ese criterio que yo le he indicado. Vemos también cómo se puede conectar con las aplicaciones, es decir, si yo estoy viendo información de no conformidades, pues aquí, con solo darle un clic, el sistema me va a llevar al formulario que generó esa no conformidad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también podemos establecer paneles de control para ver cómo se dio el desempeño de los proveedores, cuál fue ese nivel en el que quedaron, entre otros. Y bueno, aquí, pues como tal, el resumen de las no conformidades del sistema. ¿Qué otra aplicación tenemos? Y lo mencionaba Mauricio también, la gestión documental, ¿verdad? Que es un factor crítico de éxito en un sistema de gestión de calidad, que nuestros procesos, pues, estén documentados, que estén a la mano, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que a través del sistema podemos obtener de una forma muy rápida, de repente, un estado en nuestra documentación, cuántos documentos han generado por dependencias o por proceso, por proyectos, por cliente. Bueno, digamos que todo esto es adaptable a esa necesidad que tengan ustedes en la organización. También es importante acá, dentro de nuestras innovaciones, es que hemos desarrollado plataformas en las cuales ustedes, como usuarios o sus clientes, no solamente tienen una interacción limitada a crear, sino también a consultar. Es así, como les voy a mostrar ahora, public, ¿vale? Sgpublic. Y cómo puede darse uso, por ejemplo, para el registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. ¿Listo? Igual, voy a crear un ejemplo en vivo y luego les voy a mostrar al interior de la plataforma cómo se da esa gestión y qué es lo que ve la persona. Entonces, es muy sencillo el acceso, es simplemente una URL que se disponibiliza. ¿Vale? Cuando ingresamos, podemos tener la posibilidad tanto de crear, según sea el caso, peticiones, quejas, reclamos, o de realizar la consulta de una que se ha creado previamente. ¿Vale? Esto es muy flexible, es muy versátil. Por eso es que ven que también tiene la posibilidad aquí de canal de denuncias. ¿Vale? Aunque no es la orientación de este webinar, ver temas como tal de canal de denuncias, entonces, pues, sí es importante que ustedes sepan que es una plataforma versátil. Vamos a enfocarnos en el componente de calidad, que es PQR. ¿Vale? Entonces, aquí yo le digo crear. El sistema me va a mostrar una serie de información que yo previamente he definido que iba a tener. ¿Vale? O sea, todo lo que ven en pantalla es configurable. Yo le digo ejemplo, que voy a erradicar una queja-reclamo, ¿Vale? Indico acá el nombre de la persona, indico un correo electrónico, voy a poner el mío, el corporativo, pues, para que también podamos ver cómo el sistema nos va notificando a partir de esa gestión. ¿Vale? Entonces, acá vamos a indicar, por ejemplo, tiempo de respuesta superior a SLEA. Un ejemplo, ¿Vale? Es una queja en este caso, por un tiempo de respuesta sobre un servicio. Nos da la posibilidad también de que podamos adjuntar, ¿Vale? Si yo soy un usuario final y requiero aportar, por ejemplo, una evidencia, pues, lo puedo hacer de una manera muy, muy fácil a través de la plataforma. Yo voy a elegir aquí un archivo, ¿Vale? Y le voy a decir, bueno, el sistema me va también dando confirmaciones. El fichero se ha subido correctamente, le digo guardar. Me generó un número de registro y me permite copiarlo. Yo lo voy a tomar, ¿Vale? Porque nos va a facilitar que luego podamos realizar la consulta. Esto, a su vez, esto que acaba de hacer, digamos que somos una persona, un tercero, ¿Verdad? Real, radicó su queja. Perfecto. Ahora, nosotros ya, digamos que nuestra gestión al interior de la organización, ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo primero es que nos van a llegar notificaciones, ¿Verdad? Nos van a indicar, pues, que se ha radicado, en este caso, una PQRS, para que podamos darle el respectivo manejo. Entonces, vamos a ingresar ya con la visual de un usuario al interior de su organización, un usuario administrado. ¿Vale? Entonces, aquí ingresamos a la aplicación, que en este caso está nombrada como peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Y vemos el registro que se ha realizado, ¿Verdad? Mariana Sánchez, el día de hoy, el sistema incluso, dentro de sus mismas pantallas, nos va generando ya información valiosa que nos sirve como reporte. Miren que acá tenemos un código interno, nos dice qué clasificación se le dio, cuándo se radicó, y si lleva hace más de un día abierto, pues, acá nos va contabilizando eso. Entonces, ¿Qué va a suceder? La persona, bueno, y acá me voy a devolver un momentito, ¿Vale? Voy a, voy a hacer la consulta de lo que acabo de crear para que ustedes tengan la visual de ese usuario final. Entonces, le digo aquí consultar, le digito el código, ¿Y qué puedo ver? Que se recibió hasta ahora. Se registró y se recibió, ¿Verdad? Y por ahora, pues, toda esta información en blanco. Ahora, la persona que hace la gestión al interior de sus organizaciones, pues, va a ingresar a ese registro, ¿Vale? En este caso, recepción. Yo voy aquí a indicar, eh, muchas gracias por su comunicación. La hemos recibido y estaremos gestionando la brevedad, un tiempo de respuesta. Y acá puedo indicar uno o más correos electrónicos a los cuales quiero hacer llegar esa notificación. Aquí es importante, ¿No? Porque, eh, adicional a que la persona puede realizar la consulta de forma autónoma, yo también puedo generarle un correo para reforzar esa comunicación que tengo en este caso con mi cliente. Aquí viene otro detalle importante, que ustedes lo ven tal vez un poco raro, es lo que nosotros conocemos como código. Tenemos tu audio. Mauricio, ¿Me confirma si, eh? Hola. Soy yo solamente o en definitiva voy a dar el audio de Julieta. Hola, Mauricio, ¿Me confirmas? Me escucho perfecto. Mauricio, ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Sí, 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 sí. Yo te escucho. Ah, vale. Entonces continúo. Les decía que acá vemos un texto predeterminado que de repente se ven como unos caracteres raros, pero eso es porque son códigos donde el sistema ya va a tomar la información para personalizar la comunicación hacia esos clientes. ¿Vale? Entonces aquí va a tomar el nombre, va a tomar el código, cuál es la descripción y aquí le digo enviar un email y completar. ¿Vale? Le digo que sí, que deseo enviar un email y vamos a ver reflejado esto en mi correo electrónico. Pues miren, me voy a ir un momentito acá, vamos a ir actualizando mi correo. ¿Vale? Y bueno, entre tanto, porque bueno, estamos en tiempo real, ¿verdad? Nos va a llegar, miren, aquí está. ¿Vale? Entonces el mensaje completamente personalizado, estimado, el nombre de la persona, hemos recibido su queda de reclamo con código tal. Usted usando este mismo código puede realizar el seguimiento a través de la herramienta. ¿Vale? Entonces estamos garantizando en todo momento la comunicación con el usuario. Ahora, si la persona se va al portal, ¿verdad? Y realiza la consulta, también va a poder ver la respuesta. Entonces, nosotros, desde nuestras organizaciones, definimos a nivel de configuración cuáles etapas va a visualizar la persona. ¿Viste? Entonces voy a pasar muy, muy rápido acá por cada una de ellas. Voy a indicar acá un análisis de causas. Voy, puedo también adjuntar acá una evidencia de ese análisis. ¿Vale? Y voy completando las etapas. En este caso, si el análisis de causas y el plan de acción es algo que es, pues, de gestión interna confidencial, simplemente acá a nivel del portal para la persona que radica, pues, no va a ser visible esa etapa. ¿Vale? Aquí tenemos una etapa de emisión de la respuesta, que esta va a ser ya, pues, digamos que visible y transferida a través de un correo electrónico, como lo vemos aquí. Aquí, ¿vale? Vamos a decirle completar. Entonces, esta respuesta se generó al correo de la persona. Ya a nivel de nuestra plataforma, pues, también hace operaciones automáticas como encierre, ¿no? Simplemente es una PQRS que ya se ha gestionado. Y si actualizamos acá, ¿vale? En la medida en que vayamos actualizando, pues, aquí la persona también va a poder visualizar esa respuesta. Entonces, esta es otra de nuestras innovaciones que les va a permitir de una manera muy sencilla, como decía Mauricio, gestionar sus quejas. Entonces, imagínense, si adicional a tener un portal de invitados, esto lo integran con un business intelligence maravilloso, van a poder tener toda la gestión de sus PQRS en tiempo real. ¿Vale? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, muy importante mencionarles y ya para finalizar y darles paso a las inquietudes, recordarles para los que ya tienen, o bueno, igual para los que deseen adquirir nuestra plataforma, que contamos con herramientas o con apps que son responsive, que van a permitir una gestión mucho más sencilla en todo sentido, ¿vale? Entonces, tenemos la aplicación de Isotube Suite, se puede descargar y con el mismo usuario y clave que acceden a la web, pueden acceder a Isotube Suite. Y, pues, desde sus móviles, tener una pantalla muy amigable y muy dinámica para poder realizar sus operaciones. También contamos con la aplicación DSG Radar, que es muy poderosa. En el caso de nosotros, y voy a hacerles acá la demostración, al interior de la organización, la utilizamos para hacer nuestro control operacional, pero ustedes la pueden utilizar desde para crear un acta, realizar una auditoría, realizar una inspección en terreno. Es una aplicación que es offline, ¿vale? Entonces, no me va a requerir conexión a internet para que yo tenga que realizar aquí un checklist, ¿vale? Entonces, si por ejemplo aquí yo ingreso y le digo nuevo, aquí va a haber una serie de datos que también son altamente configurables. ¿Listo? Bueno, voy aquí a poner cualquier nombre para que lo podamos ver. Me da la ubicación, dice desde dónde estoy creando el registro, si así lo quiero. Me permite realizar un diagnóstico, diligenciando, pues, los diferentes campos que le haya registrado. Incluso me permite generar hallazgos, ¿vale? Es decir, esto a su vez se conecta, por ejemplo, con el circuito de mejora contigo. Entonces, bueno, ya estamos un poco pasados del tiempo. Les agradezco. Sé que esto es como una visualización muy rápida, muy a grandes rasgos, pero que tengan ustedes la certeza de que SGE Innova como plataforma les va a permitir el cumplimiento, no solamente de requisitos normativos, sino de modelos de excelencia, de GRC, de compliance, entre otros. Vale, entonces aquí, pues, ya finaliza mi presentación. Vamos a darle paso ahora a las preguntas que tengan cada uno de ustedes. Voy a activar mi cámara. Bueno, ya Marcelo y Mauricio también estarán acompañándote. Gracias, Juliet.